¿Qué más estaremos escuchando? Van a escuchar puros éxitos. Estoy segura de que van a cantar muchísimo, van a bailar, van a recordar. Esta fusión de estas dos grandes agrupaciones crean un puente generacional. Entonces, desde los más chiquititos hasta los de 100 o más de 100 años van a disfrutar esta noche. Vamos, ¿verdad? No, no, es que... Permítanme aclarar eso. 50 y 50. Ayer me dijo, no discrimines a los de 100. Esto es por eso. Vamos a seguir discriminando a los de 100. Así que va a ser un show. Padrita. Asimismo, resaltar la importancia de este tipo de festividades, de estos festivales culturales que se realizan. Precisamente ayer estaban en Zacatecas. Sí, por supuesto, eso es lo padre que sucedió en México. Este tipo de festivales, pues, tienen dos cosas. Un festival que aboga por la cultura, hay distintas facetas, la música, la literatura, todas las mesas redondas que hay aquí. San Luis es una ciudad muy costa, un poco atrañable para nosotros por muchas, muchas razones. Aquí tenemos familia, de hecho, y se hace extensiva con todos los amigos que es nuestra segunda familia. Y a los grandes proyectos que han habido aquí, pues, de muralistas, los nuevos, tranquilos, ¿no? Alguna vez tocamos en el Centro de las Artes de aquí de San Luis, que fue un concepto memorable. Siempre hemos estado vinculados mucho a la cultura del barrio, a la cultura de la calle, ¿no? Y, bueno, pues, aquí, obviamente, pues, está la presidencia de nuestro carnal eterno, Saps, que, de Sagrada Iglesias Sánchez, por medio de él conocimos mucho más lo que es los barrios y lo que es todos los representaciones para nosotros. Entonces, eso, por un lado, y por otro lado, precisamente, la gratuidad de este espacio, en este escenario tan impresionante que es la Plaza Puladores, que para nosotros es súper simbólico. Alguna vez ya tuvimos la sorte de tocar ahí. Y, pues, es un festival de gratuito que, de otra manera, pues, también cumple, ¿no?, con los programas de cultura que el gobierno está implementando, es proveer de cultura, ¿no?, a la población. Y, bueno, pues, para nosotros da mucho gusto que haya evolucionado tanto esta contemplación de la cultura a los jóvenes, de tal suerte que inviten a Maldita Vecindad y, en este caso, a los Andalos de Santa Fe, porque de esa manera ya visualicemos que no se está estigmatizando, ni discriminando, ni apartándolo a mí, se está tan importante de la sociedad que trata de cultura. Y la cultura, pues, al final de cuentas, muy comarifero, se lleva en el corazón más allá de los 100 años. El Centro Vecindad siempre ha tenido sus grandes éxitos, grandes logros que no nos escuchan. Hay material nuevo. Ya vienen, ya vienen, parte de nuevo. Ahorita estamos en un momento muy interesante, porque realmente este proyecto es como un homenaje a nuestras influencias. Nosotros crecimos escuchando a la sonada santanera, a las clásicas fiestas familiares, siempre sonada. Y es una manera de, digo, como de honrar nuestras influencias y, al mismo tiempo, darle fuerza a esta música. Como bien comenta el Pato, ahorita es bien maravilloso estar aquí en un festival cultural y todo, pero tanto la música de la santanera en su momento fue muy estigmatizada también. La música, ahorita ya está de moda la cumbia, la música frantillana, pero yo me acuerdo cuando era chavo, te gustaba la música frantillana y no, había un clasismo muy grande. Se manifestaba así, y bueno, es música tan hermosa que ve ahorita, que se llega, ¿no? Y bueno, el rock mexicano, pues, también, ¿no? Fueron más de 30 años de estigmatización, estuvo prohibido, perseguido. Entonces, es muy, muy, muy grato poder ver que manifestaciones culturales que salen, como siempre lo digo, de la gente, desde la gente, desde el barrio, para el mismo barrio, para la gente, hayamos caminado todo este camino hasta tener ya parte de la cultura popular como somos ahorita. Entonces, este es el homenaje a las influencias y pronto viene nuevo. Propiamente se te quitó la batuta del hijo de Díaz Ormás. Ay, te acuerdas la canción del Trino, ¿no? Que decía, ¿eh? Buenísimo. Pues, desde esas épocas que hasta había canciones que hablaban de que estaba todo prohibido. Pero sí, ahorita está muy bien porque creo que es bien impresionante ver los temas tan hermosos que se tratan, ¿no? El perfume de Garmenia, es una poesía maravillosa que, de nuestro lado, pues, cumbala, ¿no? Que fue exactamente lo que hicimos para la noche. Entonces, es un espejo muy bonito desde la cultura popular y, como bien dices, pues, ya próximamente se viene nueva música. De hecho, acabamos de estrenar en el caso de Maldita hace como dos meses, sacamos una nueva canción que se llama Música Guerrera, ¿no? Y, de hecho, hablamos un poco, pues, de todo lo que está sucediendo ahorita y lo fuerte que es volver a regresar a nuestras flores y cantos, ¿no? A la tradición de la poesía y la cultura como forma de transformarnos. ¿Cuánto tiempo les llevó la realización de este proyecto y cuál ha sido el mayor reto que se han enfrentado al fusionar ambas agrupaciones? Fueron aproximadamente ocho meses de planeación y la idea surgió cuando le hicimos la invitación a Maldita Vecindad, al Auditorio Nacional. Llegaron en el famosísimo Cocodrilo y cuando empezamos, híjole, la gente se volvió loca. Fue algo padrísimo. De ahí surge la idea de hacer este concepto. Y lo más difícil, yo creo que fue escoger el set list, lo platicábamos ayer, fue algo maravilloso. Ahorita van a escuchar que la Maldita Vecindad sigue sonando a la Maldita Vecindad y la Sonora Santanera sigue sonando a la Sonora Santanera. Pero es un concepto nuevo, o sea, todos estamos en el escenario todo el tiempo. Es un éxito de la Maldita, un éxito de la Sonora Santanera, pero imagínate tantos hits de la Sonora Santanera y tantos hits de la Maldita Vecindad. Ahí sí, yo creo que... Bueno, sí tenemos tiempo para escucharlos, hasta las doce de la mañana. Hasta las seis de la mañana nos quedamos. Hasta ahí. Hasta las doce. Bueno, Enrique, ¿cuánto tiempo le ha puesto todo el esfuerzo y el trabajo para contactar todos los artistas? Para meter el medio de su productivo. Bueno, pues fue... es un esfuerzo de un año. Hace un año celebramos el primer festival internacional San Luis en Primavera. Y terminando el año pasado, con mi director de cultura y con el equipo dijimos, empecemos a organizar el que sigue. De hecho, lo anunciamos que vendría... es un esfuerzo de un año que yo hoy quiero reconocer a Daniel de la Yera, que se empeñó y luego tenemos gustos diversos. Esta edición del festival tiene más de ochenta eventos, más de setecientos cincuenta artistas, la mitad potosinos, que esa era una condición que vinieran muchos potosinos a compartir con ustedes escenarios de ese tamaño, con artistas de la categoría de ustedes. Y entonces el festival está cumpliendo con esa expectativa. La verdad es un festival de quince días, no es un festival chiquito, es un festival grande. Y la verdad, ya que me preguntas, darles la bienvenida a la ciudad, a ambos grupos, la verdad es que uno me recuerda cómo crecí y el otro de cómo crecieron mis papás. Exacto. O sea, ahí están los cien años, ¿no? Y entonces seguramente bailaré a la sonora santanera acordándome de mis padres y luego escucharé, los escucharé a ustedes acordándome de mi mejor época. No soy tan grande, no soy tan grande, pero... No como pato que ya le... Pero aprovecho... No, pero felicidades, qué maravilla, qué maravilla. Marita, sabemos que en la lista de un real de tu show, no sé si te gustaría volver a vivir esta experiencia, ¿cómo te has sentido trabajando con la sonora santanera? Y a su vez con la marita vecindad. Mira, con su honor a santanera ya tengo diez años en las filas, me ha dado esta agrupación, híjole, las mayores satisfacciones de mi vida. Ahora con nuestros compañeros de la maldita vecindad, que también es un grupo que yo crecí escuchando, porque puedes ver que es una sonora santanera muy joven. Entonces nosotros también crecimos escuchando la música de la maldita vecindad. Se hace una retroalimentación padrísima, hay admiración por parte de las dos agrupaciones, ha habido un aprendizaje también inmenso, desde que comenzó este proyecto hace más de tres años, a la fecha. Yo creo que seguimos creciendo y esto lo hacemos para el público. Como dice Rocco, es música del barrio para toda la gente mexicana. Son canciones con las que todos nos identificamos. Entonces, pues salí de un reality y mi vida dio un giro de 180 grados. ¿Y qué te puedo decir? Estoy súper agradecida de reconocer a la vecindad santanera. ¿Y cómo te sientes siendo la única mujer que te he escuchado? Uy, bendita entre los hombres, muy consentida, muy protegida, muy chiqueada, muy agradecida. Retomando la pregunta de la compañera, siendo la única mujer, ¿cómo te cuidas, cómo te cuidas tus compañeros, dado el caso que recientemente la compañera Hayden Pante sorprendió un lamentable altercado? Uy, no, aquí para nada es el caso. Al contrario, me siento sobreprotegida, muy chiqueada. Y son compañeros, independientemente de lo que ustedes ven como artistas, como seres humanos y jueves. Son mucho mejor que lo que ustedes ven en el escenario. Entonces, te podrás imaginar la clase de personas con la que estoy. Sí, ya tuvieron la oportunidad de pasear por las calles del centro histórico de aquí de San Francisco. ¿Qué es lo que se llevan de aquí de la capital bococina? La gente, la ropa de la gente, la gastronomía. La gastronomía dicen por acá. Y apenas vamos el día. Y apenas. Híjole, unas enchiladas con tocinas. Este escenario magnífico que tenemos el día de hoy, que también nos lo llevaremos en el corazón. Y estoy segura de que la gente la va a pasar increíble y también es algo con lo que nos queremos quedar. Ojalá que la gente se quede con muchas ganas de volver a ver a la vecindad santanera y que se haga una tradición venir año con año aquí a San Luis Potosí. Al final de cuentas, yo creo que el valor más importante es el valor humano. El valor precisamente de la ciudadanía, también de toda la gente que está haciendo cosas creativas y que desde siempre ha tenido una presencia muy importante en todos los ámbitos de la cultura en México. Entonces, eso es una parte muy importante porque, de otra manera, transmite esta nueva visión ya que un día de lo que es San Luis Potosí. Y no nada más de la ciudad, sino de todos los lugares tan maravillosos que hay aquí en todo el Estado. El que nosotros, independientemente de tocar, pues hemos visitado todos los lugares tan icónicos, no de Alcatorce, porque creo que tiene un valor también simbólico, espiritual, bien importante, que representa más allá de la entidad a México. Entonces, eso yo creo que es la barrera de las fronteras, de estas fronteras que nosotros, de otra manera, nunca habíamos estado de acuerdo en que existan. Porque, a fin de cuentas, todos los fenómenos sociales se ocurren sin que haya ningún tipo de barrera. Como por ahí vimos, las bardas, los muros sirven para hacer murales y para hacer obra artística, no para contener a los pueblos. Entonces, aquí en San Luis, pues siempre ha habido toda una tradición también, además, social de lucha, que nosotros hemos también concentrado y todas nuestras culturas ancestrales, que aquí nosotros hemos recibido grandes enseñanzas, cotidianamente, y de las cuales también es mucha parte del sustento de nuestro trabajo. Y bueno, también voy a ir por mis dulces de constancia. Eso, eso. Yo ya tengo los míos. Hablamos de nuestra libertad. Yo creo que ahorita estamos en un momento muy, muy importante de toda la humanidad. No solamente en el país, en México, sino en todo el mundo. Creo que después de estos dos años que vivimos de pandemia, creo que ha sido una gran, gran transformación para todos. Yo creo que estos dos años nos hicieron entender lo que exactamente nuestros hermanos indígenas, los hermanos wikaricas y las comunidades indígenas, nuestros ancestros decían. Que todos estamos interrelacionados y que todos, como seres humanos, somos la gran familia humana. Lo que nos sucede a nosotros aquí, afecta a los seres humanos del otro lado del mundo. Y creo que después de la pandemia, pues ya no hay duda de eso, ¿no? Y también lo que es muy evidente es de que estamos en un sistema, ahorita está cambiando todo el mundo. Nos enseñaron que solamente lo material existía. El materialismo vivimos, pero resulta que no. Así como decían nuestros ancestros, ¿no? Lo invisible es mil veces más importante que solo lo material. ¿Qué es lo invisible? El amor, ¿no? La música y muchas otras cuestiones que no podemos ver, pero que sin embargo hacen que esto que vemos suceda. Entonces, es un momento de gran transformación para toda la humanidad. En todo el mundo después de la pandemia, pues se vio un gran cambio, que es volver a conectarlos con la naturaleza, volver a tener un sentido de vida comunitario, ¿no? Otra vez dejar atrás el yo y empezar a pensar en el nosotros, que es lo que continuamente nuestras comunidades han crecido y nos han compartido. Entonces, creo que este es un momento de mucha transformación. Creo que ahora sí regresa a nosotros, como lo vivimos en la pandemia, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Quién soy yo? ¿Con quién vivo? ¿De qué es lo que como? ¿Qué es lo que como? Gracias por ver el video. 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 Gracias.